¿Qué es mucho que no te veo? Empezamos la partida. Lo dicho, es un Ryu contra Robin. Así que nada, vamos a ver a Chris manteniendo mucho la ventaja, cargando el rayo todo el rato, intentando volver atrás y sobre todo aprovechando mucho las situaciones del extra cuando las consigan. Y vamos a ver a Smasher también yendo muy agro, entiendo, e intentando buscar esos combos de gran porcentaje. Como este, un 30% rápido de un down kill. Ah, un AVE ahí desafortunado que le va a castigar a Chris. Sin embargo, de momento tiene toda la ventaja la Robin. Casi mato con ese bunker, tío. Qué fuerte pega con la Levin. Ey, ¿cómo quedaron? 3-0... Ah. Pestos. Nada, nada. De aquí la situación del extra es al revés. Es Robin la que está en la desventaja, pero consigue salir rápidamente. Y un DEI sobre la plataforma que pega debajo. Vale. Muy buena opción. Ahí está. Consiguiendo muy buen down smash en la estación del extra. Y ahora el extra otra vez. Ahí está. Le condiciona a saltar. Muy bien, muy bien, Chris. 3-7 neutral. Pero Chris con toda la ventaja. Está a 70%, no debería morir de una conversión todavía. Pero de una conversión ya la han subido a 100 y a 100 ya empieza a tener peligro de muerte la Robin. Mucho down kill. Consigue salir muy bien de la queda de down kill. Ahí con el Knight. Y veremos qué tal. Recupera de nuevo la situación de ventaja en la Let's. Pero no va a sacar nada de ello. Y muy bien, Chris. Toneando aquí a Ryo. Perdonao. Kill de Ryu. Consigue limpiar aquí la ventaja de stock de Chris. Pero sin embargo sigue tirando un 50%. Resetean neutral siempre. Parece que Ryu está sacando más ventaja. Pero Chris tiene que conseguir ese golpe que saque al fighting game character del stage. 100% ya para la let's. Para Ryo cualquier golpe lo va a sacar off stage. Y sigue tirando hadockers tío. O sea, herramienta muy importante también en este matchup tío. Ahí está muy buen fail por parte de Chris. Como siempre condicionándole a que salte y castigándole los saltos tío. Y ahí está muy bien down smash que está funcionando muy bien en esta matchup. Aguantan ahí un poquito el escudo. 69% ya para Chris. Pero una stock de ventaja de nuevo. Mientras consiga seguir manteniendo esta ventaja el jugador de Avilés va a estar muy cómodo. Buena forma de entrar por parte de Ryu pero no consigue tampoco mucho daño. Va a que ir a Hadouken tío. Muy buena conversión por eso le acaba castigando Chris en el escudo. Ahí está la chupona esa que es muy importante. Consigue mucho porcentaje. Últimamente la partida parece que se le está poniendo muy de cara a Chris. Mucho porcentaje para Ryu. Ahora de lo que llevo diciendo durante todo el set. Ahora mismo con la situación del X-Trap seguramente pueda matar aquí a Ryu. Porque esos downings más pegan muchísimo con la Living Sword. Salta y consigue abader la situación del X-Trap. Muy buen Nair. Ledge Trap de nuevo. Y busca... Ah, buscaba LFs más pero no salía. Aún así no se lo puede castigar Ryu a esa distancia. Y ahora es Chris el que está fuera del escenario. A ver cómo hace para volver. Se tira solo el personaje. Le consigue el downtail pero no va a haber mucho más castigo. Y Chris consigue un grab ahí para castigar un side B. Nada, muy importante. Se ha quedado sin el fuego así que no ha podido sacar mucho de ese Ledge Trap a Chris. Pero con este backer se lo va a llevar. Pega muchísimo a la Levin y consigue Chris una victoria contundente en la primera partida con 2 y 2. No hace falta abrirlo, me puedes cambiar ahí. Eh, ¿dónde, tío? A ver. Sulta izquierda, aquí. Lo puedes cambiar. Ah, va. Táctico. Gracias. Vamos a la segunda partida. Cambian a Small Battlefield. De nuevo, un escenario bastante neutro. Tampoco creo que cambie demasiado cómo funciona la matcha. Porque va a seguir siendo... Va a seguir siendo Chris intentando lanzar o festecha a Ryu todo lo que pueda y castigarle a él. Sin embargo, parece que está empezando mucho mejor. O sea, ha conseguido ahí un par de conversiones Ryu que han subido al 82 a Chris ya. Y de momento no se rompe el neutra, tío. No se rompe el neutra, lo cual parece que le beneficia mucho a Ryu. Consigue valer muy bien esta situación del extra para ahí con los halocas. Y la chupona otra vez. Mucha ventaja que consigue recortar. Situación del extra de nuevo. Efe es más que va a impactar, va a leer el rol y se va a llevar la stock muy muy pronto de Ryu ahí. Eh, Chris. Muy bien por su parte. Estamos más Ryu que había conseguido farmear mucha ventaja al principio de la partida. Y Chris ahora mismo está al 90, o sea, podríamos ir de una conversión. Espera que hay que dar cuenta de que... Si está como muy pegado la cámara. Voy a hacerle zoom para atrás. Y bueno de momento Chris que sigue aguantando la ventaja, y a base de pokeo y a base de neutral, ha conseguido subir muchísimo a Ryu, osea ya le saco una stock entera básicamente, a buscaba yo a lethar con el lap B, está rolando mucho el borde dice, si que es verdad que antes se comió un Fsmask muy duro en el borde por rodear, es que es complicado que va a tener situaciones de lethar para a veces contra la Robin, aquí tenemos otra, a ver que elija va a hacer Darío, no hace nada de lo que sigue un poco con el juego, pero tampoco es demasiado castigo, le va a durar bastante bien, vuelve al neutral, ah ya está, ya se sabía yo se lo va a llevar, va pero según cae Chris le mete un bugger que lo va a matar porque estaba ya al 120, con la Levin eso mata seguro, tiene un set count de 20 a 7 a favor de Darío, me parece que Chris de momento está perdiendo todas esas derrotas, porque aquí le está yendo súper súper bien, ah, consigue ahí el focus attack Darío, que esto podría llegar a ser kill, no, tengo la impresión de que de alguna forma podría haber convertido en kill, pero no ha sido el caso, vuelve a neutral de nuevo, pero Chris consigue ese backer que vuelve a la situación del edge trap, la evade Darío pero la chupona que le va a devolver muchísima vida a Chris y otra vez rollea el borde y otra vez se lo coge con el Fs más tío, está muy atento Chris a esos rolle en el borde y le están saliendo súper bien el tirarse a castigarlos tío, 2-0 para Chris, otra tal cual, sí, sí, 2-0 para que lo tengo que ver, muy bien, mantenemos personaje parece y creo que iban a, creo que iban a el follow, el primer escenario que jugaron, y ni siquiera es el set más repetido de ninguno de los dos, el jugador es muy veterano se llama. y vamos con la tercera tío, a ver si, a ver si Smasher consigue remontar, volvemos a Hulu, como decía, en la primera partida le fue muy bien a Chris este escenario, veremos aquí que tal, tengo la impresión de que la plataforma de arriba le beneficia un montón, todo lo que sean plataformas le va a beneficiar un montón a Chris yo creo, porque todo lo que sea, que Ryu acabe en una de esas plataformas escudando, va a ser muy bueno para Chris y para ese también, de momento el neutral que no se rompe, lo rompe aquí Chris con un fair, oh, que buen baiteo, que buen baiteo, y lo devuelve a la situación del extract de nuevo, no consigue poner bien ese refayer, así que va a salir sin problema ninguno Ryu, y de momento bastante, iban, volvemos a neutral, volvemos a neutral y Ryu tiraba ahí una vez más, que no se ha sido mi simple, pero se la castigamos yo en Chris, otra vez más, cuidado con ese focus, lo castiga Chris, cuidado, ah, que hype tío, parecía que podía conseguir una conversión muy gorda, pero al final no ha sido para tanto ese airfire, neutral de nuevo, va bastante iban aquí, esta partida parece que están jugándola mucho más calmada, y está funcionando tío, situación del extract de nuevo, que no va a matar a Ryu, veamos ahí que Chris está ganando un montón de iteraciones, neutral, ah, que pena, la invulnerabilidad ha durado mucho más de lo que se esperaba Chris, y no ha conseguido darle con ese down smash, es el jugador de Robin el que vuelve ahora al escenario, le presiona a Ryu con los down kills y no consigue nada más con la simple patadita, pero muy buena pesmasa ahí para castigar al backer, crees que le ha sacado muchísimas partidas a sus backers, tienen partidas anteriores, pero esta vez parece que Dario se ha gastado, Aperrarete que va a castigar a Darío muy bien, muy bueno el fire ahí, arfire a pesmasa que era el combo que se llevaba la stock anterior de Darío, y ahora vuelve en una situación bastante iban de nuevo, en la que Chris tiene un poco más de porcentaje y el neutral se repite, está buscando Chris ahí el down back para remontar porcentaje, Neir para romper neutral, Chris ahora que se encuentra en situación de ledstrap, y Darío con una cadena de japs lo va a devolver a esta situación, down till down till a habuken, eso igual era un shoryuken, ahí está buen grab, y ahora es real que está upstate, esto lo va a tener que aprovechar Chris porque se está quedando muy por detrás en porcentaje, ahí está, el side do es muy importante, el side do es muy importante, y esos Haddock es ahora por parte de Ryu, que vuelven a remontar un poquito más el porcentaje, de nuevo un down smash en el borde impactando y llevándose una stock a favor de Chris, como decimos es la fortaleza principal de este jugador, esas situaciones de ledstrap, ¿no? ¡Oh! Intentaba el tech chase muy bien, pero no le daba tiempo y conseguía Darío spot dodge, la situación que se ha dado un poco la vuelta, porque la partida estaba bastante even, pero con un poco de porcentaje a favor de Ryu, y ahora estamos en la situación completamente contraria, la ventaja de porcentaje que es para Robin, que consigue ahora muy buen down smash, y el siguiente yo creo que mata. Buscaba ahí el roll, y no lo encontraba, un bugger y otro de esos va a matar, con la Levin. El que grave este puede ser peligroso, finalmente no lo castiga, y buscaba ahí el roll otra vez, de Chris. Esa esquiva dentro ha sido peligroso, pero no lo ha castigado Ryu. Y volvemos en el roll, cada uno dispara de sus cositas. Ah, otro bugger de... Otro bugger de Chris, que se iba a llevar la partida. Vale, empezamos, vamos. Buena Chris. ¡Guau, tío, te he escuchado todo el gesteo! Sí. Y ha sido precioso, gracias. ¡Hala, le hice de la 1 para arriba! ¡Qué juego de locos, Patrick, que se jugó súper bien! ¡Hala, les dos! ¡Qué juego de locos, Patrick, que se jugó súper bien! ¡Hala, las dos! 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 ¡Hala, las dos!